Hola, yo les mando saludos a todos ustedes, incluso a Ignacio Vinuesa, también les quiero recordarles, que yo no quiero arruinarles la infancia, porque hoy día, se va a tratar de una creepypasta de Shweck. Iniciemos. Yo estaba buscando en la caja de deberes, unas películas que entretenerme, pero no hay en ninguno, solo películas viejas, hasta que, entre las escaleras, me encontré con un DVD, que era una de mis películas favoritas de la infancia, era la película Shweck. Pero el título tenía un borrón y no se alcanza a leer. Decidí reproducirlo, pero lo raro es que no apareció DreamWorks, ni nada por estilo, solo comenzó nada más, al parecer, el título decía, Shweck se volvió loco, yo muy agrumado con el título, bueno no lo pensé dos veces y comencé viéndolo. Comenzaba con Shweck, que está con su familia, con su esposa Fiona y sus tres hijos, al parecer, Shweck tenía una cara muy molesta, como si él está molesto de algo, al parecer, Shweck está en la cocina, sacando un cuchillo, luego va hacia sus hijos y después, empezó a matar a sus hijos, los acribilla uno por uno, salía sangre por todos lados, hasta se oían los gritos de los pequeños, Fiona se va muy asustada, al ver a sus pequeños, mutilados, hasta le sacaron todo el pellejo. Fiona quiso detener a Shweck, pero Shweck la apuñala y luego cae al piso, luego de un rato, se murió. Shweck comenzó a reír de manera macabra y después dijo, al diablo con mi familia, me quede muy pálido, por lo que ha dicho Shweck, él jamás mataría a su propia familia, al rato, Shweck cocina a sus hijos y luego se los come, yo ya no quiero seguir viendo, pero de pronto, Shweck sale muy feliz, se va hacia la aldea, saca un hacha y se va hacia sus amigos. Comenzó con jengibre y con el panadero, Shweck entra y luego come a jengibre y después va directamente hacia el panadero y luego lo mata, con una cara de psicópata y después de rato, va terminando de matar a sus demás amigos, Pinocho, el gato con botas y todos. Demoró dos horas en terminar de masacrar a sus amigos, ahora va hacia la aldea. Todos los aldeanos están reunidos, ante la reina, ya que en la tercera versión de la película, había muerto, pero de repente, aparece Shweck, pero esta vez está con los ojos blancos y la boca sangrando, Shweck va hacia la reina y luego saca un hacha y comenzó de decapitarla, hasta que saliera en pedazos. Luego de eso, en ese momento empezó a sacar, una metralleta, a eso me confunde mucho, en las películas de Shweck, no habían armas de fuego, ni mala, pero este disco si. Shweck comienza a matar a todos los aldeanos, los disparos y la sangre que esparce por todos lados, se volvió muy realista, yo me quedé en estado de shock, Shweck volvió a reír, pero ríe de manera muy exagerada y después dijo, pobrecitos, no saben. Cuando Shweck terminó de matar a todos los aldeanos, Shweck va hacia Burro, junto con su metralleta y su hacha. Burro muy feliz, llega a su casa, pero de pronto, vio que su esposa dragona está descuartizada y sus hijitos también. Burro al ver Alberto, se va muy asustado a pedir ayuda, se va hacia la casa de Shweck, pero su casa está ardiendo en llamas. Luego de receso, aparece Shweck, le dice a Burro, pero con un voz muy grave, Burro, sabes que te toca a ti, porque yo, yo ya no te soporto, entonces agarra a de Burro de las orejas, Burro le suplica para que no lo mate, pero Shweck no quiso, entonces le quiebra el cuello, luego deja a Burro morir en llamas, yo ya no pude más, yo quise sacar el CD, pero la pantalla se volvió negra y luego aparece Shweck, pero sin ojos y me está mirando fijamente, dijo, y ahora te toca a ti, vas a terminar, como a Burro. Shweck me mostró la cabeza de Burro, con todo y sangre. Yo me cagué del miedo y entonces agarré el disco y lo rompí en pedazos y luego lo boté en un contenedor, ya nunca más volví a saber de ese disco, pero en la pantalla, aparece Shweck, sin ojos y me dice, si rompiste el disco, pues te salvaste, porque todos no se han salvado de mí, espero que hayas disfrutado mocoso estúpido, ja, ja, ja. Después se apagó la tele y yo me fui rápidamente hacia mi cuarto, esa noche no pude dormir, pero lo que me da más miedo es, si rompí el disco, como es que se apareció Shweck en la televisión y como se prendió. Gracias. 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 Gracias.